¿Cómo vendrá de cargado el Preguntas y Respuestas esta semana? Que hasta respondo una sobre Kylian Mbappé. No te digo nada. Al día. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sección que es la de los viernes, pero que luego casi siempre se publica o el sábado o el domingo en vez de los viernes porque soy una cabeza loca, porque yo soy así, yo no puedo cambiar ahora, porque soy un desastre, porque luego tengo cosas que hacer, pero me queréis, os lo vuelvo a decir, y yo os quiero a vosotros más de lo que os podéis imaginar. Así que no me enrollo más, que tengo unas cuantas preguntas por responder. Ya sabéis cómo va el tinglao este. Hashtag Kiyo PR en comentarios. Dejas tu pregunta e intentaré responder el mayor número de ellas la semana que viene. Ya no te digo si viernes, sábado o domingo, porque mete tú a saber cómo me da el aire por estos días próximos. Y si no quieres ver el vídeo entero, porque es muy largo, porque solo te interesan X preguntas, no te preocupes. Yo cuido de tu salud. Te pongo en la descripción un minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a ti lo he hecho. Pero si te quedas todo el vídeo, por mí mejor, porque así YouTube me ayuda un poquito más. Primera pregunta. Domínguez Carlos, que también podría ser Carlos Domínguez. Yo ahí lo dejo como sugerencia. Hola Kiyo, mi día siempre arranca con el análisis de portadas. El despertar o al despertar es lo primero que veo. Dos preguntas. La primera. ¿A quién preferirías? ¿A Mbappé o Haaland? Y la segunda. ¿Crees que Mbappé aceptará la oferta de Florentino en enero? Un saludo para ti y toda la familia. Lo primero, decirte que lo de la oferta en enero no sé de dónde sale. O sea, supongo que es algún rumor de prensa o que alguien tenga esa información, pero yo creo que Mbappé ya no tiene que aceptar absolutamente nada. Creo que Florentino, ya he hablado con Mbappé las suficientes veces, como para que Mbappé sepa que el día que quiera ir al Real Madrid va a ir al Real Madrid. Otra cosa es que quiera, de momento no quiere. Y luego, ¿a quién prefiero? Futbolísticamente me gusta más Mbappé, siempre lo he dicho. No lo quiero en el Real Madrid por una cuestión de que se ha reído de mi club y lo ha utilizado para renovar y renovar y renovar su contrato, quitándole este último año, que para mí del que se ha reído es del PSG. Pero futbolísticamente me parece mucho más completo Mbappé y ahora, de hecho, en el PSG están jugando en una especie de punta del ataque, más alejado de la banda, y no lo está haciendo mal. El partido que hizo contra el Borussia Dortmund, por ejemplo, en esa zona del campo fue bastante bueno. Ahora bien, tal y como está construido el Madrid, casi necesites más un perfil como el de Erling Haaland, ¿no? Pese a que me guste menos que Mbappé en ese sentido, siendo Haaland una bestia. Entonces, bueno, me genera dudas, me genera dudas, la verdad. Porque, repito, ahora a lo mejor necesitamos más un Haaland, pero como futbolista me gusta más Mbappé. Y a Haaland no me importaría tenerlo, pero es que a Mbappé no lo quiero ni en pintura en el Real Madrid. Así que me da que esta pregunta te la voy a contestar en... Si viniera cualquiera de los dos, pues tampoco me iba a quejar, porque sí, a Mbappé no lo quiero, pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho siempre. Hombre, si algún día viene el Real Madrid, pues les animaré desde el minuto uno, obviamente, que para eso estaría en mi equipo, y celebraré cada uno de sus goles, solo faltaba. Pero, venga, Haaland. Me gusta más Mbappé, pero dada las circunstancias, Haaland. Lo mismo dentro de dos meses respondo otra cosa y me matáis. Con razón, claro. Siguiente pregunta. Hylian Wolf. Hola, aquí yo un abrazo para la heredera, esperando que Papá Noel ya haya recibido su carta navideña. Mi pregunta es, Ya que Florentino no será eterno, por desgracia, ¿qué opinaría si el próximo presidente del Real Madrid fuera, por ejemplo, Emilio Butragueño o Jorge Valdano? Pues no veo a ninguno de los dos con perfil para ser presidente del Real Madrid, ¿no? A ver, quiero decir, los considero dos personas bastante inteligentes, bastante bien preparadas, muy cultas. Además, Butragueño y Valdano han estado muy cerca de Florentino Pérez durante estos años de gestión, tal. O sea, que saben más o menos cómo maneja el club Florentino, pero saber cómo maneja el club Florentino Pérez no quiere decir que sepas manejarlo como Florentino Pérez. Yo creo que cuando Florentino se vaya dejará un Delfín, que para el que no... Yo qué sé, a lo mejor fuera de España no se iba tanto esta manera de hablar. Pero dejará un Delfín, que podría ser un José Ángel, alguien así, de su extrema, extrema, extrema confianza y ya con todo bien enseñado, todo en regla para que pueda ejercer de presidente. Porque entiendo que Florentino, cuando se vaya, quiere dejar a alguien de su máxima confianza. Y no veo a Butragueño o Valdano ejerciendo ese rol. O sea, puedo ver a Butragueño, por ejemplo, en el rol que tiene actualmente, Valdano en un rol muy parecido al de Butragueño, pero nunca, nunca, nunca. Presidentes del Real Madrid. Siguiente pregunta. JJMTZ. ¿Puedes decirnos tus tres goles favoritos del Madrid? Un saludo desde Francia y muchas gracias por ser simplemente tú. Bueno, gracias por estas últimas palabras, la verdad. Me han gustado, me ha parecido muy romántico. Nos podemos abrazar si quieres y será precioso. Pero voy a dejar a un lado, fíjate, para complicar un poquito más la pregunta, voy a dejar a un lado los goles en finales de Champions. Es decir, la volea de Zidane, la chilena de Bale, el gol de Sergio Ramos, cosas así, en Lisboa, quiero decir. Voy a dejar a un lado, porque bueno, para mí sería casi Sota Caballo y Rey, si me hacen todo eso, ¿no? Y tres goles favoritos, más allá de finales y tal. Mira, hay uno que tengo marcado desde pequeño. No me digas por qué, bueno, desde pequeño. Tendría yo 14, 15 años. El de Zidane contra el Deportivo de la Coruña en el Santiago Bernabéu, ya no me acuerdo si fue un 5 de enero o un 6 de enero, pero uno de esos dos días fue seguro. Una jugada en la que estaba más o menos ya, bueno, dentro del área, la pisa varias veces, se orienta un poquito a la izquierda y la rompe cruzada. Me flipó ese gol muchísimo. De hecho, creo recordar que el Real Madrid acaba ganando ese partido 3-1 en el Santiago Bernabéu. Así que ese es uno de los goles que me quedo sin duda. Es uno de mis favoritos en la historia que yo he visto del Real Madrid, de los partidos que yo he visto en directo, entre comillas. Me encanta ese gol de Zidane. Me quedo con el de Benzema en Reazor por el taconazo de Guti. Yo recuerdo estar con mi amigo Pitu en casa viéndolo y de estas veces que no, que no, que recuerdo perfectamente que no grité gol, ni nada por el estilo. Simplemente dije no, 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 cosas así en plan no puede ser, no puede ser. Ese gol lo tengo tatuado, tatuado en la memoria. Ese gol, ese taconazo de Guti es una de las mayores genialidades que yo he visto en un terreno de juego. Y luego es que, claro, hay tantísimos contragolpes del Real Madrid de Mourinho, tengo unos cuantos. Un contragolpe en Múnich el día del 0-4 que acaba con un gol de Cristiano a pase de Bale también me encantó, pero hay un gol en Old Trafford de Raúl González Blanco que me voy a quedar con él como tercer gol por la jugada de Fernando Redondo. Y es que estoy convencido de que te digo la jugada de Fernando Redondo en Old Trafford y ya sabes perfectamente el gol del que te hablo. Pero me ha gustado mucho la pregunta, así que os voy a pedir que la contestéis vosotros también. En comentarios, más allá de que me quieras lanzar tu pregunta o no, ponme cuáles son tus tres goles favoritos en la historia del Real Madrid, pero sin contar finales de Champions. A ver qué nos sale por aquí. Siguiente pregunta. José Antonio Soria. Saludos, Quillo. Antes de nada, gracias por tu trabajo y por mantenernos informados de una manera divertida y honesta. Mi pregunta es la siguiente. En el hipotético caso de que Mbappé fichara por el Real Madrid, ¿crees que Ancelotti es el entrenador idóneo para manejar el ego del francés y su encaje en una plantilla tan sana como la madridista? Un abrazo a la familia. Pues mira, dentro de todo lo que es Carlos Ancelotti seguramente sea a día de hoy el entrenador más indicado para meter un tipo como Mbappé en el vestuario y que no estalle todo por los aires. Eso sí que lo pienso, la verdad. O sea, el vestuario de Real Madrid es súper sano, es maravilloso ver el ambiente que hay en el vestuario, pero sobre todo porque es un vestuario competitivo. Esto me gusta a mí recalcarlo a las veces que haga falta. Yo puedo ver un vestuario sano que si no le ganan absolutamente a nadie pues me da igual, la verdad. O sea, yo para qué quiero que os llevéis bien, yo quiero que ganéis partidos, pero si encima llevaros bien ganáis partidos pues es mejor que mejor. Entonces, Mbappé, yo a Mbappé lo veo entrando como un elefante en una cacharrería, entonces, por su ego, por cómo es, como persona, porque se le ve de lejos, tú le ves entrando ahí en plan diva y lo mismo hay que pararle un poquito los pies y lo mismo alguno, aunque sea Nacho directamente, dice, oye, tranquilo que yo tengo cinco copas de Europa, estate tranquilo que tú aquí todavía no has ganado nada y en el Real Madrid soy yo más que tú a día de hoy. Entonces, creo que Carlo Ancelotti esa mano izquierda sí la tiene. Creo que Carlo Ancelotti sí que ayudaría a que Mbappé fuera rebajando poquito a poco ese ego y se diera cuenta de que está en un club que es mucho más grande que él, no lo que le sucede en París que él está por encima del club. En el Real Madrid ni Cristiano Ronaldo llegó a estar por encima del club, entonces sí, lo considero el entrenador ideal para encajar a Kylian Mbappé a todos los niveles en este Real Madrid. Siguiente pregunta. Juan Cáceres, hola aquí yo, ¿qué se necesita para que sea Jude el encargado de cobrar los penaltis? Hemos pasado de CR7, Ramos y Benzema a no tener un lanzador fijo y esta temporada de los poquísimos que se han pitado en la mayoría se han fallado. No, no, se han fallado todos. Directamente se han fallado todos. ¿Qué necesita Jude Bellingham? Pues que llegue Ancelotti y le diga tú vas a tirar los penaltis. Es lo que necesita. Yo creo que ha llegado un punto en el que Carlo Ancelotti tiene que coger las riendas. Él dijo una cosa muy interesante en sala de prensa el otro día que yo comparto 100%. Es que el tema de los penaltis no se ensaya, no se entrena. Tú puedes estar lanzando penaltis tres horas allí en Valdebebas cuando acaben los entrenamientos que no tiene nada que ver con hacerlo en un estadio lleno sobre todo si es fuera de casa con 80.000, 70.000, 50.000 personas pitándote, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver a nivel emocional, a nivel mental no tiene nada que ver. Entonces, una de dos, o tienes un superespecialista como Cristiano o Sergio Ramos o en este momento de la temporada tienes que coger a alguien que tenga una confianza extrema en sí mismo y para mí ese es Bellingham. Que los empiece a tirar Bellingham, que se confíe en Bellingham y que se convierta en el tirador oficial de penaltis del Real Madrid porque además es titular indiscutible y muy rara vez le pitarán un penalti al Real Madrid sin que esté Bellingham en el campo. Siguiente pregunta. Luis Ramos, buenas, Quillo. ¿Qué construcción acabará antes? ¿La Sagrada Familia, el Camp Nou o el Barça de Xavi? ¿Qué construcción acabará antes? Bueno, pues teniendo en cuenta que lo de la Sagrada Familia no tiene pinta y que Xavi lo mismo en 2024 ya no está aquí así que no podrá acabar su construcción o ese Barça que está construyendo pues intuyo que el nuevo Camp Nou será la construcción que acabe antes luego si algún año de nuestras vidas pues la Sagrada Familia y me da que la de Xavi nunca va a terminar porque se va a ir del Barça en plena construcción. Esa es mi sensación, vamos. Siguiente pregunta. Margui, ¿cómo crees que será la primera temporada de Hendrik el próximo año? Bueno, pues la verdad es que tengo mucha expectación por ver cómo encaja Hendrik, cómo irrumpe Hendrik en el Real Madrid. Estos últimos meses en el Palmeiras han sido muy potentes, le ha dado muchísimo a su equipo, ha sido un jugador decisivo para ganar el Brasileirao, es muy joven, llega a un club hipercomplicado, o sea, jugar en el Real Madrid es muy difícil, es muy complicado triunfar, entonces hay que tener mucha paciencia. Lo que espero de esta primera temporada de Hendrik en el Real Madrid es que sea una temporada de aprendizaje, de aterrizar en el fútbol europeo, de ir aclimatándose, de entrar poco a poco en el equipo, no lo veo como titular indiscutible ni mucho menos, pero sí un jugador que pueda llamar mucho la atención y que poco a poco vaya creciendo, algo así como lo de Rodrigo Vinicius, pero incluso un peldaño más, como que él va a estar más acelerado en ese proceso. No espero que Hendrik triunfe desde el minuto uno, no lo espero, ojalá, si lo hace, genial, pero creo que va a ser un proceso un poco más lento, lo tiene que llevar así y creo que hay que tener paciencia con el chico, mucho tacto, protegerle de los medios de comunicación, eso va a ser muy importante y en ese sentido creo que su entorno le va a ayudar mucho y muchas ganas en ese sentido, ya te digo, de verle jugar y de ver qué tipo de joya hemos fichado, somos todos muy optimistas con él, hay mucho hype en torno a este chico, pero es un crío, hay que tener paciencia y hay que ir poquito a poco con él. Última pregunta, Ori Alcón, hola Kiyo, gracias por tu trabajo diario, tengo un nene de seis meses y actualmente tus vídeos son prácticamente mi único ocio y eso que a menudo te veo dos o tres días más tarde, te entiendo perfectamente, Ori, mi pregunta es por don Florentino Pérez y es que tengo mucho miedo al momento de que se vaya, recuerdo perfectamente los tiempos de Lorenzo Sanz, Boluda o Ramón Calderón y tengo vértigo al ver cómo la prensa quiere jubilarle. Bueno, no es una pregunta como tal, pero entiendo la reflexión y aprovecho para contestarla, ¿no? ¿Es normal tu miedo? Yo también lo tengo, lo reconozco, por eso soy tan pesado con que Florentino va a dejar un delfín, va a dejar a un hombre de extrema confianza porque el post-Florentino va a ser duro, yo lo voy avisando, o sea, estamos hablando del mejor presidente de la historia, incluso por encima de don Santiago Bernabéu que en paz descanse, que son palabras mayores, pensé que nunca iba a suceder esto en el Real Madrid, ¿no? Evidentemente, la gente tiene que saber que la prensa quiere controlar el Real Madrid desde dentro, por eso es tan importante una figura como la de Florentino Pérez, ¿por qué? Pues porque con Ramón Calderón, por ejemplo, aparte de todos los escándalos que protagonizó Ramón Calderón, la prensa controlaba desde dentro, sobre todo el grupo Prisa, Diario As, La Cadena Ser, etcétera, controlaba al Real Madrid desde dentro. Cuando llega Florentino en esta segunda etapa, los periodistas seguían viajando en el avión del club, se seguía con merchandising, eso sobre todo en la primera etapa, regalándose a los periódicos para vender merchandising oficial del Real Madrid y tal, y eso lo cortó de raíz Florentino y hizo, perdón, mucho daño a la prensa, a todo este tipo de decisiones, ¿no? del presidente del Real Madrid. ¿Por qué? Pues repito, porque la prensa quiere tener el control absoluto del Real Madrid. La prensa odia a Florentino Pérez porque Florentino Pérez no les deja meter mano dentro del Real Madrid y no lo pueden soportar, pues por una cuestión evidente, porque controlar el Real Madrid es algo muy goloso y te da mucho poder. Si tú tienes control dentro del mejor club y del más importante de la historia del fútbol, pues imagínate todo lo que puedes hacer y deshacer. Así que, en ese sentido, entiendo la frustración de la prensa y entiendo que estén deseando que se vaya a Florentino Pérez. La prensa está deseando que se vaya a Florentino Pérez para retomar el control del Real Madrid. Pero, teniendo en cuenta que lo poco que conozco de Florentino, no en persona, porque no he hablado nunca con él, pero sí por analizar su trabajo y tal, teniendo en cuenta lo poco que conozco de Florentino, mi sensación es que va a dejar todo atado y bien atado para que su sustituto, pues no será de su nivel, por desgracia, pero sí va a ser un sustituto que según llame a la puerta lo primero que diga es no os vamos a abrir. La prensa va a seguir sin entrar en el Real Madrid. Eso es lo que yo creo y eso es la única parte que me deja un poco tranquilo del post Florentino. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.